Tú sabes Todavía yo no he visto a nadie que tenga la cosa que tengo y yo tú me entiendes, una cosa vaya que yo nací con eso Pero es que lo que tú tienes, vamos a ver Es una cosa, es una cosa que te lo digo, pero no puedo ni explicar, ¿sabes? Porque una cosa entré acá Es que yo no estoy hablando ¿Cuál es el truco? Tú sabes Todavía yo no he visto a nadie que tenga la cosa que tengo y yo tú me entiendes, una cosa vaya que yo nací con eso Pero es que lo que tú tienes, vamos a ver Es una cosa, es una cosa que te lo digo, pero no puedo ni explicar, ¿sabes? Porque una cosa entré acá Que cuando estoy ahí en persona, pues se lo demuestro a mi gente, ¿sabes? No es que quiere decir que sí Mejor cantarte que nadie aquí, ¿sabes? Pero que te digo, que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!